Desde el 2016 y 2018, docentes y comunidades han solicitado de todas las maneras posibles a las administraciones municipales el mejoramiento de la infraestructura educativa, en particular con los centros educativos de la Zonal de la Selva y los Centros Educativos Rurales Indigenistas Seri. En 2021 y 2022, parecía que este clamor tendría frutos, pues se tenían priorizados varios centros educativos y se contaba con el dinero para ejecutar estas obras, pero las soluciones siguen sin llegar. Bueno, tengo que mencionar que desde el año 2016 se han hecho diversas solicitudes, inclusive hasta quejas, en la cual se reclama al Estado las 33 sedes de la institución educativa Rural Vázquez, los cuales tenemos alto riesgo de colapso, tenemos avalanchas que se están entrando hasta las mismas sedes e incluso tenemos un asunto de orden sanitario que es bastante preocupante y caso de algunas que en este momento sus cimientos están que se vienen al piso. A partir de ello, la poca respuesta de la administración municipal y departamental, entonces se estableció en el año 2020, 2020 y 2022, tres convenios, el número 355, 356 y 357, en los cuales, aunque fueron adjudicados por un procedimiento administrativo, fueron cancelados en diciembre del año 2022. Y en este momento, pues la explicación que se da, que están en el proceso de contratación y que ese proceso de contratación tiene sus tiempos y a medida que pasa el tiempo, sin dar de reconocer que estamos a puertas de la ley de garantías, la pregunta que uno queda es cuánto más se va a tardar la ejecución de dichos presupuestos y sin dejar de lado que el saliente Secretario de Educación ya dejó asignados otros presupuestos para otras sedes. En este momento, hay que decirlo, la infraestructura de la Situción Educativa Rural Vázquez es en un estado crítico y esperamos que no haya ninguna catástrofe. En particular, los CERI ya tenían un presupuesto asignado y se estarían terminando las subsanaciones para ejecutar las mejoras. Los centros educativos a priorizar serían Guavina, Andabú, Playón y Cruces. Tenemos cuatro contratos con todo el tema de las instituciones educativas. Con el de la SERI, que es el que ahorita preocupa más a la comunidad, ya estamos en etapa contractual. Ya está toda la parte documental, ya estamos en revisión con el jurídico del contrato, ya para firmar con el contratista. No, el tema contractual ya se espera tenerlo resuelto la próxima semana, ya para dar alata inicio y poder arrancar todas las labores. Estos convenios tienen recursos por cerca de 430 millones de pesos que esperan ser ejecutados en cubiertas de zinc, vigas, columnas, cimientos en concreto y perfilería metálica. Bueno, los recursos como tal vienen parte de las regalías y de gobernación que se tienen ya todos los EDPs para poderlos, pero la plata está que eso es algo que le preocupa a la comunidad. Ya simplemente son procesos que toma su tiempo, tanto en la etapa pre-contractual, la contractual y la post-contractual. Esperamos en el mediano plazo inicien estas obras tan importantes para la educación de nuestro territorio y que nuestros niños y profesores no tengan que seguir asistiendo a escuelas en este estado.